Mendoza va a comenzar a producir mosquitos radioactivos para combatir el dengue, el zika y las fiebres y cugulla en el norte argentino, en Uruguay y en Paraguay. Esto es el iscamen. Estoy en Santa Rosa y vine para ver cómo funciona la planta donde se realiza la técnica del insecto estéril. La misma que se tiene que usar para, por ejemplo, la mosca del Mediterráneo. Esto que ven acá viene a ser el cerebro de toda la planta. Encontrar la temperatura de cada ambiente que para que se dan una idea de a qué me refiero, vamos a verlo ahora. Iscamen es una verdadera fábrica de bichos. Bichos pensados para mejorar la ecología, para recuperar en realidad los desastres ecológicos que hicimos los humanos en el planeta. Miren, acá hay un montón de moscas en estado adulto y lo que vimos recién arriba era justamente cómo se administraba la temperatura de cada lugar. Porque al estar en distintos estados, adulto, larva, pupa. ¿Qué tiene que ver todo esto con los mosquitos? Bueno, es que es la misma técnica, la técnica del insecto estéril. Que usa incluso energía nuclear, usa cuatro lápices de cobalto 60 que irradian las pupas para esterilizarlas. Es un proceso muy, muy largo. Y para que se entienda bien hay que venir acá, kilómetro 8 en Guaymallén. A otras instalaciones de Iscamen, donde funciona una especie de laboratorio de todo lo que acabamos de ver. En este lugar se están diseñando ahora los mosquitos que se van a producir masivamente en Santa Rosa. Y realmente es poner la ciencia al servicio, de la biología al servicio de la recuperación ecológica. Lo vamos a ver con Gustavo Taret, que está a cargo de los mosquitos. ¿Vos sos el nombre mosquito? Así es. Nosotros acá desarrollamos la técnica del insecto estéril para aplicarla al mosquito. Para ser liberados en el campo y tener la misma acción que hace la mosca de los frutos. La misma población se autocontrola, digamos. A diferencia de los controladores, que es otra especie que controla las plagas, digamos. Ahora esto es como si fuera una especie de ingeniería, entomboingeniería, no sé cómo llamarlo. Es ingeniería con bichos, básicamente. Sí, básicamente esto está dentro del área de lo que se denomina entomología industrial. Que es, digamos, la cría masiva de insectos a los efectos benéficos. Y es el uso pacífico de la energía nuclear. Acá lo que estamos viendo es, básicamente, el inicio de la colonia madre de mosquitos. Que es una jaula de reproductores. Que normalmente, digamos, se ingresan con mayor cantidad de hembras que de machos. En pos de favorecer la colecta y la producción de huevos. Básicamente, las hembras son alimentadas con sangre. Esto es sangre vacuna a una temperatura equilibrada, 33 grados aproximadamente. El objetivo es producir huevos a nivel masivo. Se colocan en estos papeles y se conectan los huevos en estas láminas de papel. ¿Cuántos huevos hay ahí en ese? Bueno, aproximadamente estamos hablando de unos 5.000, 8.000 huevos aquí. Esto es justamente lo que después se provee a la planta de cría masiva. Allí es donde interviene justamente la energía nuclear. Este es un proceso de investigación y desarrollo que se inició hace un año, un año y medio. Acá lo que estamos viendo es unas bandejas con larvas de mosquitos en distintos estadios. Y que normalmente crecen. En este caso, nosotros tenemos una colonia con 5 o 10 bandejas de producción. En una escala masiva estamos hablando de 1.000, 1.200 bandejas diarias. El desarrollo tecnológico, digamos, a nivel de laboratorio, es relativamente bien estudiado en todas partes del mundo. Lo que realmente es difícil es llevar la escala de laboratorio a escala masiva. Y es justamente lo que también dispone. El conocimiento y la infraestructura y el recurso humano para llevar adelante esto. Y ahora sí, vamos a ver cómo se produce masivamente el mosquito que acabamos de ver en kilómetro 8. Volvimos a Santa Rosa. Alejandro Aspenato nos va a mostrar cómo funciona la planta, la bioplanta por adentro. Alejandro es el coordinador acá de la bioplanta. ¿Acá es donde se van a producir los mosquitos? Exactamente. Actualmente estamos produciendo moscas de serotipica pitada. Súper interesante porque a las moscas las modifican genéticamente para que de la pupa se pueda notar cuál es macho y cuál es hembra. Hay tres modificaciones. Una tiene que ver con la temperatura. A partir de cierta temperatura todas las hembras se mueren, entonces quedan solamente los machos. La otra tiene que ver con el color. Miren, fíjense. Por ejemplo, acá tenés estos de color café son todos los machos y estos de color claro son las hembras. ¿Cómo hacen para conseguir esto? Esto se hace una modificación genética en los laboratorios de la Agencia Internacional de Energía Atómica, que es la que financia todos estos programas derivados de la utilización de la energía atómica. Y la tercera es con el tiempo aparte del cual salen. Las pupas de las hembras salen después que la de los machos. O sea, tenemos primero los machos, después las hembras. Por supuesto que con los mosquitos no se va a hacer lo mismo que lo que se hace con las moscas, porque con cada insecto, con cada especie, es diferente lo que hay que hacer. Pero miren el nivel de detalle de este laburo de producción en masa de moscas estériles. Acá están separando los machos de las hembras. Cada mosca, uno por uno, están revisando los frascos a ver qué es lo que tienen. Y tienen que distinguir cosas tan chiquitas como las antenas de los machos y la cola como terminan las moscas. Nosotros aspiramos una cierta cantidad de moscas, las ponemos en el aspirador y las hacemos dormir con nitrógeno. En cada potecito utilizamos 50 individuos. Siempre las moscas que seleccionamos tienen que ser las mejores. Vos tenés que ver que las alas estén enteras, que las cerditas sean iguales y no sean transparentes. Para la diferencia exacta, o no exacta, sino para equilibrar un poco entre los mosquitos y las moscas. Lo que van a cambiar son las metodologías de cría. Vos viste en kilómetro 8, Guaymallén, cómo se obtenían los huevos de los mosquitos. Y acá la metodología de obtención de los huevos es otra. Y otra cosa que me contabas que era diferente era también la alimentación de los granbocas. Las especies llevan un requerimiento nutricional distinto. Es la dieta narvaria que se utiliza, que es una base de alfalfa molida. Las que hay en kilómetro 8. La base de alimentación del mosquito es a base de sangre y otros compuestos. Y acá está todo lo que vimos recién, está guardado acá en esta cámara que simula las condiciones del interior de una fruta, miren. Humidificadores, hace calor, mucho calor, por eso también estamos vestidos como estamos. Nosotros tenemos que simular, primero con la dieta larvaria, lo que es una fruta, y después las condiciones ambientales. Es un manejo térmico y de pH de las dietas y de las cámaras, bastante complejo. Una vez que las larvas terminan de comer, solas salta de la bandeja, que se mantienen a una temperatura de 22 grados en una cámara. Se destina a irradiación. Todo eso que vimos termina, en realidad falta que después pasen a hacer las pupas. Y las pupas ya una vez formadas, pasan al irradiador nuclear. El irradiador de cobalto 60, que está en esa sala que se ve ahí. Acá adentro hay un contenedor con un irradiador de 8 toneladas de peso. Que, miren, solamente para que se den una idea, arreglar este, hacerle un service común. Un service, nada más, para chequear que esté bien, cuesta 5 millones de pesos. Cada vez que lo llevan a Buenos Aires para chequear cómo está. Todo eso para poder hacer armas biológicas que combatan las pestes que tenemos por un lado, las plagas que tenemos por otro y las enfermedades de los tiempos de hoy. ¡Gracias!